Muy buenas tardes a todos Hoy vamos a jugar Minecraft Esperen chicos, felicidades Completaste el tutorial, bla 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 A ver Un cofrecito Voy a poner un disco de terror Listo Este Hoy vamos a bajar Al infierno A matar Muchos enemigos En el castillo No se si lo encuentre como en el otro Video Creo que eliminé Porque no me salió Me llevo chuletes Ah si Antes No 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 Esperen Dejen para encantar mis cosas Dejen primero hago algo Aquí esta Aquí esta para encantar mis cosas Mamá 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 Haciendo que se da miedo la canción Como verán Sigo rompiendo botellas Sigo rompiendo botellas Felicidades con Felicidades con Ya que Ahora chicos Vamos a encantar Una espadita Espadota Horrible espada Horrible espada Yo ya era 30 Así que Lo voy a esperar Cinco horas después Veinticinco mejor Ahora chicos Como les dije Nos vamos al Nether Quiero Ya se porque Les digo porque voy tan lento Pero una cosa que presione Te digo porque voy tan lento Bueno Bueno Ahora como Verán Ya voy bien rápido Que no se de por qué Aquí se ve Bueno Vámonos al Nether Al Nether Vámonos Bajo 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 Cien Cien Después Siete mil Meses Después Portal al Nether Te digo ¿Para qué Pasas? Ay no 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 Ya 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 Traje arco Ojalá Sí 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 Ya lo sé No 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 Bueno Chicos Ahora Vamos a Buscar Así Así Allá Nos iremos Sí Sí Ya lo sé Ya lo sé Así Ahí está El castillito Nos están lanzando Bolas de fuego Y no Me dan Ay sí 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 Me dan No 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 Por favor Bueno Chicos Este Hasta aquí Me voy a despedir Hoy Este Como despedida Me tomo Una agua Otra agua Y también De despedida Voy a hacer un golem Bueno Dos golems Tan tan Y los ven El otro ejemplo Adiós Adiós ¡Gracias!